que tal amigos les saluda eduardo para motorax.net el día de hoy estamos llegando aquí a la agencia remolume torrada aeromotors monterrey porque vamos a ir a ver a los perritos de la pradera ahora lo vamos a hacer digamos que al revés de como lo habíamos hecho antes hay un bandón loco ya vamos a ir directo a las alazanas a almorzar en gorditas de agüera después a ver a los perritos de la pradera encínega de toro de ahí vamos a casillas rayones montemodelos y llegamos ya de regreso a monterrey bandón loco hoy somos dos rutas la mayoría vamos por tarracedía ahorita listo pues vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y creo que atrás hay uno más que va con nosotros 10 y conmigo 11 nos vemos se ve que hay cierto punto donde está lloviendo 19 graditos nada más aquí vamos a agarrar la desviación a san antonio de las alazanas bueno aquí vamos entrando ya pues ya almorzamos el restaurante de la agüera estuvo rico más que si medio se revolvieron ahí yo creo que por tanta gente que éramos a la hora de darnos la comida pero pues está rico tienen buen espacio estuvo bueno ya prácticamente comenzando el off-road todavía quedan unos una media hora para llegar a la ciénaga del toro entonces estamos abriendo un nuevo tramo bastante bastante importante de off-road aquí para llegar a ciénaga del toro que son 27 kilómetros que son 27 kilómetros como ven vamos a pararnos tantito mueve si Rolando se fue aquí estamos agrupados nos faltan unos 20 kilómetros para llegar a ciénaga del toro ahí con los perritos de la pradera Felipe está bajándole la presión a sus llantas listo listo vamos vamos Miren estas vistas Bonito Para agarrar este camino tuvimos que pagar una caseta extra de 34 pesos Pero yo creo que los vale, vale la pena O sea, la entrada de esta brecha está sobre la autopista de Cuata Pero pues son, te regala 30 kilómetros extra de off-road Y muy bonitos paisajes Pero yo creo que sí vale la pena Ay, qué buena banda se juntó Una parte algo larga, pavimentada, con concreto Ojalá que se corte Y que continúe el off-road Sin nada, pues como queda, todavía nos cuelgan otros 30 kilómetros después de Ciénaga del Toro Hasta la griega de Casillas Pero bueno, las vistas no paran No para el paisaje Ya, continuó ahora sí la terracería Creo que era como un kilómetro más o menos No, menos Unos 500 metros lo que estaba pavimentado Tío, qué bueno para la gente que vive y pasa por aquí diario Que estén progresando en ese aspecto Ah, huele bien rico a pino Uff, huele bien nomás Huele bien, boca al refugio Esto es como Congregación San Pablo Vamos a reagruparnos Y le seguimos Faltan 10 kilómetros Cabrón Ahorita se veía atrás No alcanza a grabar eso Había partes donde estaba bien delgadito La pisada por donde podías pasar Porque todo lo demás Estaba gachísimo Peor que esto que están viendo Pero ya se recuperó Ya me dio calor Eso que estamos a 24 grados Pero cuando haces terracería Es un poquito más demandante Físicamente Si no me creen Tienen algún reloj De esos iFit O Apple Watch De los que les miden el pulso Les calculan calorías Un día que hagan off-road Pongan Digo, tráiganlo Y chequen cuántas calorías queman Me ha tocado en tramos largos Digo, trayectos largos como este Quemar 1500 calorías Y eso que vas La moto es la que va empujando todo Pues nomás te encargas de ir Tratando de absorber parte del terreno Fugir como suspensión también Mira que chido Este terreno me recuerda mucho A uno que Que anduvimos Por el que pasamos Para llegar a Pablillo Allá por el 2019 Fuimos a una cruz que está por ahí Y para llegar ahí Era un terreno muy similar a este Nomás que tenía un poquito más de De pendientes Ahorita es casi todo de bajada Aquí le era mucha Lomita subida Bajada Subida Bajada Chulo, ¿no? Y está raro Porque aquí está boscoso Y Ahorita que lleguemos Van a ver que Es desierto Que chingón está el norte Bueno, noreste De México Freno, freno, freno Ya falta poquito Faltan tres kilómetros y medio Para llegar ¿Todo bien, güey? Ok Cinega de toro Están todas las casitas Y ole Andamos en Cinega de toro Miren, no había visto Que tenían placita La ventaja de andar perdido Es que Empiezas a A conocer lugares Que no No hayas visto antes Porque siempre pasas Por donde mismo Creo que ya vi Donde es Es aquella madre Que está allá Vamos derechito Miren, no hayas visto antes ¿Pero? ¿Pero qué? No hayas visto antes No hay niñas 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 Gracias Perritos de la praguera Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 No tanto por la curva, o sea, eso es de bajar velocidad y agarrarla correctamente. Pero que venga otro carro, otra moto, una troca, un camión, ¿de qué lado? Como ahorita me toca, voy a mi lado derecho, ese lado del voladero. Si me topo con un camión de frente, a lo mejor mi instinto va a ser tratar de esquivarlo hacia afuera y me caigo con tu moto. Fácil, te mato una caída desde aquí, si está bastante alto. Imagino que gente que le tiene miedo a las alturas no podría venir aquí. Quiero ver hacia abajo para que ustedes tengan una dimensión de lo que es lo alto que andamos, pero de todos modos la GoPro le quita un chingo de profundidad al asunto. Pero créanme, estamos bastante altos. ¡A ti no te hablo, güey! ¡A ti no te hablo, güey! Miguel, cuando empecé, hoy lo que vengo haciendo, si se dieron cuenta, es tocar el claxon en las curvas en las que no se ve para aquel lado. Como por ejemplo aquella que viene allá enfrente, que se ve aquí. ¿Por qué? Por si viene un carro, una moto, algo de aquel lado, pues los estoy alertando. Entonces Miguel pensó que le estaba pitando a él, porque de repente nos vamos turnando para grabarnos. Y que me rebasa en el punto de la curva. Si hubiera venido algo, nos hubiera llevado a los dos, por lo menos a él, porque iba rebasando por dentro. Pues les recomiendo que hagan eso. Las curvas en las que no saben de qué viene de aquel lado, piten. Las curvas en las que no saben de qué viene de aquel lado, piten. Las curvas en las que no saben de qué viene de aquel lado, piten. una cosa que se me pasó decirles y que ya habrán visto por la toma nueva que traemos bueno, la primera es que traemos esa toma nueva a nivel de llanta y la segunda es que estoy estrenando llantas nuevas traigo en la parte trasera en la llanta trasera la TKC70 Rocks la misma que yo le había puesto a la 1250GS que tenía antes y en la parte de enfrente en lugar de poner la TKC70 que generalmente se usa para acompañar la TKC70 Rocks enfrente le puse la TKC80 y no manches que maravilla que agarre tienen en terracería para agarrar las curvas cerradas con madre para ir rápido, para ir lento como si nada como si fuera en carretera neta que como si fuera en carretera entonces si hacen terracería y andan con unas llantas que están medias lisas cámbianlas de una vez de una vez Aquí les voy a mostrar algo Pueden ver no traigo internet Pero aquí ya guardé offline la ruta Que estamos haciendo Entonces ahorita estamos en la igreja de rayones y siena del toro Esta que está café Si le pongo en rayones Y escojo google maps Me marca la ruta porque traigo el mapa Como pueden ver aquí guardado offline Entonces así podemos operar en Northbikers Sin señal de celular Pues listo como podrán observar Estamos en la carretera De casillas a rayones Ya aquí ya es puro pavimento Ya no hay terracería Estamos llegando a la plaza principal de rayones A descansar A tomarnos una coca Unos submarinos Voy a comprar unas dulces para llevarla a mi esposa Y a mi hijo Y estuvo bien chingona Entonces nos vemos por allá Pues listo ya nos rehidratamos Comimos algunos snacks Aquí en rayones Y ya vamos rumbo a... Pues cada quien es su casa por Montemorelos Vamos a agarrar muy buenas... Muy buenas curvitas Hasta llegar hasta allá Y pues hasta aquí el video Ya saben Danle like En sus redes sociales A BMW Motorrader Motoros Monterrey Mundo Deportivo Y Forever Rider Shop Pero pronto les voy a estar pasando ahí promociones Y cosas que ellos les ofrecen Espero les haya gustado el video ¿Qué tal les pareció el formato? ¿Qué tal les parecieron las más nuevas tomas? Ahí déjenme en sus comentarios Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!